Hola. Pero la... Marcela. Hola. Sí, Marcela. No. Ah, ¿cómo andás? Ah, ¿cómo andás? ¿Quién soy? Lili Berardi. Sí, señora. Sí. Claudia Marcela. ¿Cómo dijiste el nombre? Yo acá tengo Marcela Audio Número 9. Ah, ¿es Marcela Audio Número 9 o me estoy volviendo loca? No, me marcaste mi número pero no soy Marcela. Ah, ¿y entonces? Porque acá dice ganadora de mate y termo de Gran Paraná. Sí. Y yo me quiero morir porque digo, al final lo ganó. Yo pensaba que no me iban a atender y me lo quedaba. ¿Vos mandaste un audio para saludar a San Pedro en su aniversario? Sí. Ah, ¿y el audio qué decía? El audio decía de que mis mejores recuerdos estaban cuando estaba el baniario, todo el barrio La Cruz, y era la época del 80, 90. Ah, unas amigas bárbaras. Bueno, pero te lo ganaste. ¿Te lo gané? Sí, claro, te lo ganaste para Sal Nuestra, porque yo digo que puede hacer que no me atienda si me quedo con el termo. No, 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 no. Bueno, dame tu nombre completo porque acá lo tengo con el audio 9 y en realidad es el audio número otro. Ajá. Sandra Marisa Monzón. Sandra Marisa Monzón. Sandra Marisa Monzón. Se ganó. Mirá qué suerte que tuviste. Te podés pasear por todos lados con termo y mate. Pero, no, pero aparte lo que lo estaba diciendo. ¿En serio? No, 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 ni idea. Ay, son como... No, no, no. Y después, el fin de semana pasado, bueno, por lo que pasó, digo, ¿ya quién se habrá ganado el termo? Te ando buscando por Facebook, busqué por Tornado para ver si sabía la noticia. Y no sabía. Bien, que te lo ganaste, entonces, porque estuviste esperando. Claro, no pudimos sortear la semana pasada y ahora... ¡Claro! Así que, bueno, acá está. Son como 50 lucas o más esto, ¿eh? Ah, qué flor de suerte. Escúchame, guardalo por las dudas, porque capaz que después de las elecciones vale el doble. ¿Lo podés vender? ¡No! No, no, no. ¡Joder, lo quiero usar! Y viste que el embajador le regaló un termo Stanley a Grabois. No, no. Yo digo, ¿cómo le va a regalar un termo Stanley si Grabois en el campo nacional y popular? Un lumilagro. Un lumilagro. Un lumilagro, ¿qué es eso? Claro, le viene un lumilagro, cosa que se rompe el vídeo y que puede renovarlo. Bueno, Sandrita, te ganaste el termo y el matrimonio es precioso y nos invitas la semana que viene, en el día de las elecciones, me decís dónde vivís y vamos a pasar con el Lili Móvil por tu casa. Bienvenida van a ser. A tomar un mat y a que nos cuente que si fuiste a votar, si no fuiste a votar y todo, ¿crees? Dale, pero buenísimo, más vale que sí, yo te voy a mandar un mensaje. Bueno, yo lo que les pido encarecidamente a mis compañeros es que no corten, tomen la llamada y le tomen bien el teléfono a la señora por las dudas, así podemos hacer la entrega del termo porque el termo está acá. Así que no cortes, Marcelita. Dale, dale, dale. Bien. Bien. Gracias.